Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú. Nuestro país está lleno de jóvenes emprendedores con grandes ideas y muchas ganas de hacer empresa. El éxito está al alcance de todos y desde acá estamos comprometidos en darles todas las herramientas necesarias para que puedan sacar adelante sus proyectos. Y hoy vamos a revisar un punto muy importante y vital para todo buen emprendimiento, el plan de marketing. El plan de marketing es una herramienta necesaria para que las empresas comuniquen a sus clientes ¿En qué consiste el producto que van a vender? Es una estrategia específicamente planteada por una empresa para posicionar su producto en el mercado. El producto, el precio, la plaza y la promoción son las cuatro P's del marketing. El primer concepto que debemos tener en cuenta para armar nuestro negocio es el producto. Tenemos que saber qué vamos a ofrecer y tenemos que saber además que lo que ofrecemos está diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros potenciales clientes. Una vez que tenemos bien definido nuestro producto, debemos definir un precio justo para ofrecerlo. Para esto es básico analizar nuestros costos de producción, así como el precio de la competencia y la categoría en la que se encuentra nuestro producto. Ahora nos toca definir por qué canales lo vamos a distribuir. A esto se le conoce como la plaza. Y elegir los mejores canales de distribución logrará que nuestro producto llegue de la mejor manera a nuestros clientes. Entonces ahora solo nos falta hacer que nuestro producto sea conocido en el mercado. O sea, la promoción. Que no es otra cosa que informar a nuestros clientes que vendemos, cuánto cuesta y dónde lo podemos encontrar. El secreto está en conseguir un muy buen mix para que nuestro negocio sea exitoso. Bueno, ya saben, si nos aplicamos, aprendemos, nos esforzamos y nos capacitamos, todos podemos tener en nuestras espaldas una gran historia de éxito. Historias de emprendedores, nuevos empresarios, como los que ya premió el concurso para quitarse el sombrero. Y como las que vendrán en la segunda edición del concurso, el cual será a nivel nacional, gracias al apoyo de la Fundación Romero. Y desde acá te seguiremos presentando, programa a programa, algunos de los conceptos que no debes dejar de saber y aplicar para que puedas ir puliendo tu plan de negocio. Y para que los presentes en la siguiente edición del concurso, que como ya sabes, trae un gran premio en soles a repartirse entre los mejores planes. ¡Ya nos vemos!